Muy bien, que ustedes durante años le saben las buenas y las malas. ¿Algunos sonrieron? ¿Cuántos momentos habrán vivido como parte de esta empresa, como parte de este trabajo? Ustedes pasan la mayor parte del día juntos. Ustedes como compañeros, a veces se ven más entre ustedes que a la señora, ¿no? Sabemos de noches, de desvelo, de desmañanadas, eso es su trabajo. Y su trabajo depende de la seguridad de muchas personas que les depositan esa confianza, de que los ven en los espacios de los lugares donde ustedes trabajan y que son ese respaldo.